Agradeceros a los medios de comunicación que estéis aquí. Estamos aquí hoy para una buena noticia. Ya sabéis que la liga de Le Plata es una liga que es muy competitiva, es dura, es exigente y los equipos necesitamos dos patas. Una pata que sería deportiva, esa creo que hemos hecho los deberes estos dos últimos años, hemos hecho dos buenas temporadas, pero también necesitamos una pata económica. Y la pata económica es muy importante. Y el acto de hoy viene a consolidar lo que sería esa pata económica. La liga de Le Plata exige desplazamientos, exige jugadores competitivos y para eso se necesita dinero. Por tanto, el acto de hoy es un espaldarazo a toda esta búsqueda de ingresos típicos, atípicos, que hacemos desde hace bastantes años en el club básquet Benicarlo. Nosotros incluso podemos pecar a veces de pesados, pero hemos entendido desde el primer momento que se necesitan esos ingresos para poder tener un equipo en la élite. Yo hace unos tres años estuve también en la rueda de prensa de presentación de la entrada en la Le Plata y allí dije que esto era un reto, que esto era un reto para el club, pero también era un reto para el pueblo de Benicarlo, para la comarca, porque sus ciudadanos, su gente, tienen derecho a ver deporte de élite, deporte competitivo. Partidos, como han habido estos dos últimos años, bonitos, con un disfrute de la gente muy importante, se han ganado muchos partidos gracias al apoyo de la gente y ese reto lo seguimos buscando, lo seguimos haciendo, hay mucha gente que nos apoya y hemos de agradecer hoy a Madera Sorlí, una empresa pujante, con tradición, que ha colaborado mucho en el deporte, que haya dado este paso para ser el patrocinador principal de nuestro equipo de Le Plata. Por tanto, solo me queda ceder la palabra a nuestro incansable presidente, Enrique Vesalduc, para que os transmita de alguna manera la alegría que tenemos de actos como este. Necesitamos la colaboración de todos, este reto es de todos, cada uno en lo que pueda ayudar, por favor que ayude, y se trata de que el nombre de Benicarlo esté lo más alto posible. Buenos días, mira, desde el club queremos agradecer la confianza que nos ha dado Madera Sorlí para poder ser patrocinador principal del club de Benicarlo. Anunciar que a partir de ahora pasa a ser Madera Sorlí Benicarlo. Ya hemos trasladado la opción a la aceleración para que cambien el nombre y tal como os digo se denominará Madera Sorlí Benicarlo. Como os decía, muy contentos de que Carlos, Juan, Paz y Susi hayan confiado en el proyecto del club de Benicarlo y tal como ha comentado Alberto, desde luego es una pata muy, muy, muy importante. Madera Sorlí, comentaros que desde siempre ha apostado por el deporte de Benicarlo. Nosotros hace 14 años que la Junta Directiva ejercemos y desde el primer día que accedimos a la Junta Directiva Madera Sorlí colaboró con nosotros. Siempre ha estado, todos los años ha estado con nosotros, pero no solo con nosotros. Es un patrocinador también del fútbol de Benicarlo. Entonces agradeceros por parte de todo el deporte, la confianza y que pesta ya todos. Comentaros también que estamos muy contentos porque Madera Sorlí tiene muchas similitudes al club de Benicarlo. Es una empresa familiar y cercana, igual que somos el club. Es una empresa que trabaja desde la humildad, desde el respeto, desde el trabajo y sobre todo desde la honradez. Son valores que desde el club de Benicarlo pretendemos dar como ejemplo. Y nada, simplemente decirte, Carlos, a ti, a Susi y a Juan Paz, que habéis confiado con nosotros, que esperamos estar a vuestra altura y que haremos todo lo que esté en nuestras manos para no decepcionaros. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y bueno, como bien decías, Madera Sorlí es una empresa familiar que se fundó hace ya 70 años, en los años 50, en Benicarlo, en la fundación de mi padre. Es una empresa que nos dedicamos al comercio de la madera, de tableros y transformación de tablero de cara al carpintero, al mueblista y a la decoración. Desde la fundación, también como os he dicho, tenemos, en relación con el deporte, hemos tenido siempre colaboraciones con el deporte, hemos estado en el club de tenis, en el club de fútbol, en el básquet y en el ciclismo también. Hemos hecho colaboraciones. Cuando, bueno, y en el básquet y en el correcto llevamos 14 años colaborando como sponsors y cuando me ofrecisteis, bueno, vino, cuando se hizo vacante la figura de patrocinador principal y miembros de la junta directiva estuvimos hablando y me ofrecisteis el poder colaborar, pues, claro, fue una, la verdad, lo recibí con una ilusión tremenda, ¿no? Después lo transmití a mis hermanos, hermanos y socios del negocio y de la misma forma, pues, también participaron de esa ilusión, pues, ostras, podría ser una colaboración estupenda para ambas partes, ¿no? Y así lo decidimos, ¿no? Fue una oportunidad estupenda. Claro, también, como has dicho, ¿no?, de los valores del club, que los transmitís muy bien, la junta directiva, ha sido un placer estos días también, conoceros y estar con vosotros, porque todavía lo hacemos con más ganas y más ilusión, hacer partícipe de este proyecto donde la honradez, el esfuerzo, el trabajo, lo que transmitís, que me habéis transmitido eso, pues, la verdad, que me siento muy identificado con vosotros. En esta nueva etapa, bueno, pues, los objetivos del club no sé cuáles serán. Quizá las sinergias hacen que incluso Madera Sorli pueda crecer, gracias a la colaboración, y el club pueda crecer y si sigue creciendo y las sinergias de ambas entidades lo facilitan, quizá podríamos llegar a un aleporo, ¿no? ¿Por qué no? No hay por qué renunciar, ¿no? Hay que tener vocación de crecimiento. O al menos, si nos mantenemos, desde luego, también contentos, ¿no? Súper contentos. Y, bueno, pues, agradecer a la junta directiva, también a todos los socios del club. Sé que tenéis un club de básquet base impresionante, ¿no?, con 300 jugadores. Eso también me hace una gran ilusión, ¿no?, porque que 300 jugadores puedan ir subiendo, escalando, y que después sea una cantera para el club, para el Le Plata, pues, la verdad es que todavía me motiva más, ¿no? Como decía, pues, agradecer también a los socios del club, ¿no?, porque en definitiva son los que también respaldan el equipo. Y también a las entidades públicas, ¿no?, ayuntamiento y diputación, sé que también colaboran activamente. Y, sin olvidar, sobre todo, a todos los sponsors, que sé que me comentasteis que teníais más de 80. Espero que este año sean 160. Sí, cada uno puede aportar su granito de arena, porque no... Cada uno tiene que aportar según su capacidad, pero, bueno, si podemos, ¿no? Todo lo que aporten los sponsors, pues, no cuesta dinero público. Y puede tener un retorno para el sponsor en sí, también. Simplemente eso. Muchas gracias por ofrecerme esta colaboración y, bueno, a por la Leporo. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.